Finalizamos esta segunda parte con un clásico de los espíritus, el que es Zeta Uncerva. El amo le dice al esclavo, agodíate siervo. Y el esclavo dice, no, yo solamente me agodillo ante Dios, no ante los hombres. Nuevamente el amo le dice, agodíate. Y el esclavo dice nuevamente, no. Le golpean y del cielo Dios está observando ese ser. Y dice, ese hombre es salvo. Cuando venga al cielo le entregaremos una túnica blanca de unos zapatos hermosos, de color negro. Son historias que son narradas en música de un carácter muy fuerte. Recuerden que ocurrió esta esclavitud a fines del siglo XVIII, parte del XIX. E incluso Abraham Lincoln, cuando él derroga la esclavitud, es asesinado. Pasaron muchos años para tener a esta raza en relativa calma y tranquilidad. Han sufrido mucho y el mundo les dé un gran homenaje que hacemos nosotros. Es que esta música es una de las más bellas. Incluso ahora forma parte del programa académico de un cantante profesional. Ellos estudian 10 años. Pues varios semestres están dedicados a estudiar este estilo. Finalizamos. Se está observando. La historia la narra la soprano María Victoria Chahín y el bajo Josué Sumerso. La historia la, la sociedad la兆 La historia la sanidad La historia la, la bureaucracy la ayuda a poder acabar pensando a los decoration en Jesús. La historia la, la profesión 11 ha comprado. La historia la, la Aimé Ciudad, la сначала So inhibiman y el bajo Juazeum. La historia la, laenced街 el bajo JLe합니다. La historia la, la obscuridad, es asesinado. La historia la antigua, es asesinado. La historia la, la vida es asesinado. La historia la denita, es asesinado. La historia la sanguë en la historia la historia la space de un pleito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!